en el mapa con la varilla este cuadro aquí me varía que este cuadro de este cuadro de la cámara está en la altura azul es un área de abajo se apretó la vida bajo todas las bajas todas las azules son abajo en todas juntas varillas todas iguales castas y esta puerta toda la varilla de abajo aquí estamos todos abajo este cuadro no va a cortar la guioneta de activos y donde va al cuadro este cuadro que va a levantar se amara de actuar y actuación 34 una para arriba una ciudad no ya está ahí ese ahora ya está ese aquí todas 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 las abajo si volvemos acá si vemos el cuadro aquí tenemos un cuadro que tenga vamos a poner abajo nomás de aquí para afuera nomás las de abajo están acá de aquí para afuera nomás atrás ya vieron que todas ya están todas ya están abajo primero primero hoy vamos a poner estas tres de aquí para acá de aquí para abajo también está puesta allí y estas puestas allí ya lo tenemos acá ahora vamos a ponerlas arriba todas las arriba nomás del centro de aquí para acá mira ya está ese cuadro aquí este de arriba 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 y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba nomás hasta aquí todas las arriba del centro nomás ya todas las arriba aquí aquí ya quedamos todas las puestas todas las puestas aquí todas las puestas aquí todas las puestas abajo están las puestas azules que son abajo todas las atrasadas nomás y acá le volteamos podemos volteamos o sea si vieron las puestas abajo son todas las atrasadas de abajo porque vamos acá y aquí van abajo pero lo que pasa es de aquí para afuera nomás de los lados nomás de abajo y esto ya que está allí ponemos un cuadro para todas las arriba del centro nomás todas las arriba del centro todas las arriba para que aquí no se tramen pues ya que están todas las arriba y volteamos aquí ya no hay que hay mucha aquí aquí vamos a poner todas las todas todas las de abajo en el centro en el centro de abajo todas las abajo del centro nomás pero que estaban todas las abajo del centro del cuadro vean entendemos y aquí está toda las abajo ahora si subo estas y están todas las abajo ahora subo esta aquí ya ahora aquí vamos a subir, vamos a poner una de las arriba de aquí, esta de arriba y ver acá de las de arriba, todas las de arriba, ya están todas las de arriba y esta de arriba ahora vamos a ponerlas de centro, y esta de aquí, todas las de arriba a lo largo el amarro de la barilla está llegando a las arribas todas de arriba a lo largo todas las esquinas de la parrilla hay que amarra toda esta línea hasta aquí hasta acá y hasta acá se amarra esta hilada hasta la cruz esta está acá esta está acá se cerró el cuadro entonces hay que amarra todo el centro ya que amara todo el centro vamos a levantar esta para arriba una para arriba otra para arriba otra para arriba otra para levantar aquí la canasta hasta llegar aquí ya no y esto va a estar aquí la que está esta para arriba y hay otra levanta otra levanta otra levanta hasta llegar aquí de esto te levanta es decir para que van levanta esta toda la roca y acá igual y esto levanta y está está esto está toda la roca y aquí la tienda para que van la calle está y está está esta que está y está y está y está y es igual la destaca y la otra fiesta y está esta y está y acá y si ya que está claro este paro que está abajo y aquí me equipa que ya son todos los dos dos capas la azul y abajo la roca arriba para su corazón azul 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 de roja 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 con roja con roja roja con roja roja con roja y azul azul para que estén todos los pedidos allí los tejidos prácticamente un solo un solo tendido este cuadro y aquí va a levantar la roja la roja para que sean dos 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 capas de varilla dos capas de risa de ahí no hay específicos y va a parar todo 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 junto a la roja la roja la roja la azul abajo la azul abajo igual todo igual al igual que trata llamar de equipa reales ya que la nato se está llamando a roja con roja con roja con roja azul con azul abajo y estaba para arriba roja trató aquí de que van todas las rojas así ya se ha llegado a la capa que decimos ahí para que vean si quieres otra pues ya animó a que no miren lo que le enseñó a ir ahí le va a explicar todo lo que lo que salió y ahí está ahí está ahí ahí pueden ver todo como es como va la conciencia con que aquí a todos el tejemaneje pero aquí está este punto un capa puro abajo pura de abajo están pura de abajo y en la segunda las volteas y aquí venden todas las las orillas pero ella no más abajo después de aquí para acá una buena de aquí para acá y aquí para allá en estos dos lados nomás abajo de los lados y así y a la botella y la botella por esto el centro apresada la arriba todas 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 las arreglas a la arriba en el curso de truco más me puede tener que estar todas las actividades ahí vamos a poner las otras las otras aquí están aquí están aquí están aquí están aquí están las azules abajo y atrás aquí atrás arriba van a atrajar las otras y ahí están van todas al centro rocas todas las de arriba y ahí está ahí está todo el orden de las varillas así así se va todo parejo y ahí está todo el orden de las varillas así se va todo parejo ahí está para eso ya sé que bueno hay muchos que saben más que yo pero hay alguno que quiere aprender si está aprendiendo y que hay que me quería ya le explico para los que lo saben no 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 lo hago para ayudar a los que no saben como poner una varilla en un techo Sí, y está muy bonito ese plano, maestro Sí, porque hay gente que sí Que sí quiere aprender Pero si no le explican Pues no va a aprender Sí, porque los colores ahí lo dicen todo Y aparte se utilizó una regla, todo está muy, pero muy parejito Sí, sí, pues ahí lo está acomodando Si quieren nada más Explíquenos ahorita lo de los bastoncitos Que van en medio En uno sí y uno no Sí, pues sí Si se aprecian Onde levanta la varilla para arriba El cuadro Onde se levanta Ahí hay que poner una varilla En doble de arriba Para de allí ir a ver el bastón hasta la orilla Porque al tiempo que usted levanta para arriba La bayoneta Arriba así con un doblejito Sí Entonces ahí va a poner la varilla trazada y amarrada allí Y es decir, el bastón va a agarrar de allí Arriba del azul Ah, arriba Sí, por ustedes, esta roja Una azul Sí Una roja, entonces usted va a levantar toda la roja nomás Nomás la roja Del cuadro que está O sea, del cuadro para el cuadro para el cuadro para el cuadro para levantar nomás Sí, sí, sí Entonces desde donde el cuadro que levanta De antes un bastón, una bayoneta Ajá La otra no, la otra sí Ajá El bastón va arriba de la que uno levantó De la azul Va arriba de la que se quedó abajo La que quedó abajo Exacto Arriba Va por arriba Ajá O si es, si son dos cuartos Ajá O lo va a hacer de punta a punta lo que va a la hora del cuadro O de donde usted en un cuarto y una pared, una muna prevenida dos cuartos Ajá O está allí Ajá Nada más del doble a lo riego más Exacto Nada más allí Ajá Ajá Pero en caso de que hubiera otro cuarto se brinca hasta el otro cuarto Sí, porque va a hacer lo mismo El mismo que va a tener que se va a parar a la pared y va a tener otro tramo de levantar también Igualito quedaría Igual, igualito quedaría Ándenle, sí, está muy bien Yo creo que eso es lo único que se puede aclarar para que si hubiera una duda Pues para que se disipe la duda O sea, si alguien tiene alguna duda Ajá Que diga en qué parte Exacto Explicarles cómo, cómo su verdad O sea, porque así se puede toda la abría junta Ajá Y después que usted la amarga, solo se va a separar Exactamente Solo se va a separar No hay que entrar, no hay que entrar a enterrar después Hay mucha gente que no sabe Una parte más que estaba enterando por el mecanasta o por el otro trabajo Exactamente Pero si se sigue así como allí La amarga y solo la va a apartar lo que es lo que es las dos tapas Y sí, pues los invitamos también a que vayan a su canal que se llama Maestro Genio Aitamos Y ahí usted también les puede explicar cualquier duda que tengan, ¿verdad? Pues yo, yo todo el que de ayer expliqué a uno A uno, a un maestro de Oaxaca Pero él ya sabía a poquito Ajá Entonces él me hizo El libro que yo hice Ajá Él me lo hizo Ah, mire O sea, yo le expliqué cómo Yo le expliqué cómo hiciera Ajá Pero él ya sabía a poquito Ajá Ya me marcó todos los cuadros azules Ajá Y los rojos Muy bien Yo le dije cómo hacer cuál parte y en cuál parte van Ajá Porque uno no va a ponerla Ajá Y tiene su orden Para que no te queden encimadas Que no te queden tramadas Sí, sí Que quede todo en orden Tiene que ser en orden todo Para que quede exactamente como va Así como usted lo explica ahí Lo primero Así es Sí, sí Todavía Ya su caca Va por partes Exactamente Para el último Ya amarralas Y ya Ya se apartan las dos tapas Y en el centro Quedan dos de la parrilla Que no queden encimadas Exactamente Que queden Una parrilla más O sea Una parrilla más Exactamente Y eso Es lo más importante Porque Sabemos que pues La fuerza del colado Está en las paredes Es ubicado Para el centro Porque cada uno Está en el aire Exactamente Está en las paredes Y ahí también Como usted dice Que nos va a hacer también Un plano para Las dalas de carga También es igual También Cuando Un dibujo también También lleva la fuerza En las paredes Donde Donde pegan En las paredes O sea Como allí en el cuarto Que te hice yo Ahí está bien Cuando va a hacer Un colado En un cuarto Ajá Hay que sacar La cuarta parte Ajá Para hacer la canasta Sí Por ejemplo Si el cuarto Es el 4x4 Ajá Cuadrado Debe caer un metro A la vuelta y vuelta De lo que la canasta Ajá Desde el 4x4 De la cuarta parte La cuarta parte Es uno ¿Verdad? Sí O sea que la cuarta parte es uno Sí Entonces va a caer un metro A la vuelta y vuelta A la canasta Un metro, sí Hasta las balas Las balas iguales Ah, también Si la da la iguales Que claro Tiene 4 metros De la misma Claro ¿Dónde ir? Ey Porque el cuarto Que hay que hay que hay que hay que hacer O sea que todo O sea que es un cuarto Que usted tiene que dar A la vuelta En 4 metros Ajá Los dos primeros Los primeritos Si, pero ya al metro Ajá Lo metió además todo A 10 bímetros Ah, muy bien Al metro Al metro Al metro Ahí Ajá Entonces usted O sea Para no hacer columpio Ajá Que vino Los ingenieros que ya Ya es lo mismo Ajá Le va a meter otra varilla A la parte de arriba Ey Del metro O de unos De unos 10 Metió la varilla De unos 10 Arriba Ajá El palma A la parte de arriba A la parte de abajo Ajá Ajá Otros dos varillas Y ya O de unas dos varillas Arriba Le ha metido Otras dos Pero abajo Ah A la parte de abajo Otra dos Sí Entonces ya Con todos los niños Y los niños Todos los niños Después de que Sigue la cuarta parte En todo el centro Sí Se meten todos A 20 Y ahí Ahí ya lo cargan Ah, ok En medio no va a cargar Cargan las orillas En las orillas De acá del peso Sí, es donde pega De a tiro con la pared Como lo hizo en la fosa Y como les digo Si hay alguien Que pega Y quiere preguntar Que le pregunte Y me dice Yo le explico Feliz fin de semana Para todos los albañiles Ahí estamos Ahí está Todo el orden De las varillas Así se va todo Parejo